¡Qué bueno, eh! ¡Felicidades! ¿Qué cemento con nopal? ¿With cactus? No cactus, just concrete. ¿Y tus guantes? ¿No te gusta con guantes? No, no, no tiene, pero... No necesita. Esto es Puerto Cultura. Estamos visitando hoy un proyecto de Habitat for Humanity. Están aquí en Puerto Escondido, en varias locaciones. Y es un grupo interesante que viene desde Indiana a apoyar a las familias locales. Hay seguridad pública para apoyar al grupo. La familia de Puerto Escondido que será beneficiada. Ahora que tenemos Habitat para ayudar a la comunidad de Puerto Escondido, esto es Puerto Cultura, en otro paso de lo que está sucediendo socialmente. Obviamente, con nuestras campañas de políticos en ambos lados de la frontera, esta área tiene ayuda en la comunidad de fusión entre América, China y México, por crear houses para las familias humbles en nuestro vecindadero. ¡Enjoy Puerto Cultura! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Gracias!